Ahora vamos allá, entonces, repasando eso, la 106 será la 107 añadiendo otro count o sea, simplemente todos esos departamentos en los que hay empleados queremos saber ahora cuántos son, entonces contamos todos ellos en la tabla empleados con esta solución ya sería suficiente, pero a modo de introducción esto es revesado, pero sería otra forma de hacerlo esto es un ejemplo simple de una consultanidad en la que saco los departamentos de empleado agrupo por departamento, también esto sería lo mismo que meter el listing pero bueno, es por hacerlo de otra manera también y luego de ese resultado hago el count esto es lo mismo haciéndolo en dos pasos, un poco absurdo y esto es un ejemplo de cómo hacer eso utilizando la sentencia with estos dos insisto que simplemente son para explicar las otras sintaxis porque no tiene mucho sentido hacerlo así cuando lo puedes hacer así, que es lo normal venga, 107 entonces, nombre y departamento de los empleados sin supervisor cuyo salario sea mayor que 5000 vale, primero entonces necesitamos empleados sin supervisor estamos hablando de, de nuevo eso, nombre, una cosa, apellidos que me olvidaba antes, tengo que empezar a añadir lo de los apellidos nombre y apellidos de los empleados sin supervisor entonces sería where supervisor is not null no, is null no, empleados sin supervisor eso está mal ah, is null, no, está bien entonces, esto de primera sería los, todos los empleados sin supervisor vale, una cosa, aprovecho ya para introducir algo que habréis luego por ahí no sé si lo había explicado ya la función concat es una función de procesado de strings con esto podemos concatenar strings ¿por qué? porque a lo mejor me apetece mostrar nombre un espacio y los apellidos todo junto en una sola columna en vez de separado en dos vale puedo hacer esto, as, nombre si hago esto, fijaos la diferencia aquí tengo dos columnas una para nombre y una para apellidos si ejecuto ahora esto lo que tengo es nombre todo junto he puesto el nombre con un espacio en medio ¿se entiende? claro vale entonces, ahora además de esto queremos aquellos cuyo salario es mayor que 5000 entonces sería otra condición que va en el where como ya tenemos una condición la siguiente con and para que se cumplan las dos pues entonces salario mayor que 5000 ¿vale? y me hice ordenado por departamento order by a ver departamento que es una de las columnas de empleado ahora bien y departamento que no le mostré nombre y departamento de desempleado vale no tiene nada más sería esto simplemente ¿vale? ah, bueno aquí hice otra cosa que es además ojo aquí estoy asumiendo que empleado sin supervisor significa un empleado donde supervisor es nul ¿vale? podría darse el caso de que tuviésemos un empleado que tiene de supervisor a sí mismo habíamos comentado ¿no? que es otra manera de verlo entonces para más robustez podemos hacerlo así no se va a dar el caso pero pues no sabes si alguien va a modificar tu diseño la base de datos o lo que sea entonces meto estas dos condiciones para asegurarme y es lo mismo pero un poco más robusto ¿vale? también es menos eficiente ahí depende como siempre tienes que ponderar que te pesa más el rendimiento o la robustez normalmente partir de siempre buscar robustez ¿vale? siempre mejor que que los datos estén que garantizar que los datos son los que tienen que ser y que se hacen las cosas bien ¿vale? lo más normal es que os encontréis con base de datos donde no haya un problema de rendimiento ¿vale? y entonces aquí que hice yo aquí hice una modificación de salario en algunos empleados para testear esto porque aquí teníamos estos ¿vale? podríamos mostrar el salario para ver que está todo bien para ver que efectivamente son estos y efectivamente los únicos de hecho es que los únicos que tienen ahora ha vuelto a salir esto todo era aquí o esto igual lo tengo desde antes a ver que se recluto otra vez no ahí está la cosa ¿cómo? pero el resultado me lo está dando igual o sea me está saliendo igual esto output suelen ser warnings incorrecto truncated incorrect double y me dice me está tomando como double el nombre sí 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 estoy intentando saber por qué ah espero no será por este punto y coma que luego hay un update ¿no? a ver un momento vale al hacer la comparación esta es donde tenemos el error en nombre igual a supervisor igual hay que revisar cómo se sí efectivamente esto es un despiste esto a ver a ver si lo habéis pillado a ver si nos hemos situado esto fue una rata hasta aquí estaba todo bien ¿no? esto hacemos un clear y aquí se ejecuta correctamente y me muestra lo que me tiene que mostrar los empleados sin supervisor que son los que el supervisor is null y yo le quise añadir aquellos también donde el supervisor es el mismo que el propio o sea aquellos que están supervisándose a sí mismos ¿por qué? porque puede ser que por algún criterio de diseño alguna persona que no es supervisor se defina así ¿vale? es simplemente para que la consulta sea más robusta y aquí cometí el error de poner nombre igual a supervisor pero nombre es un barchal y supervisor es una referencia a la clave primaria es un smolint entonces estoy comparando dos tipos distintos ¿vale? me los ha casteado automáticamente y ha encontrado que no hay ninguno que cumpla esta condición pero como con la otra condición ya vale el resultado es válido entonces esto realmente lo que pasa es que necesita que sea el IDE y era una rata que había quedado ahí y ahora pues ya está correcta la consulta seguimos esto lo hice vale luego había hecho una modificación aquí supongamos que sea mayores de 3.000 de 30.000 por ejemplo si quisiéramos testear un poco más ¿no? para hacer una prueba podría ser de 30.000 ¿o cuánto hice aquí? 30.000 30.000 ah no no, no, no lo dejamos en 5.000 pero lo que hice aquí fue de estos que saqué aquí el 4, 5 y 6 por ejemplo que sé que esa es su IDE ojo el IDE no lo estoy mostrando ¿vale? lo sé porque al empleado 4 sé que es el de IDE 4 lo que voy a hacer es los voy a actualizar y setear su salario 4.000 de manera que tengan que desaparecer de la tabla ¿vale? podéis hacer updates y inserts para probar las consultas que normalmente tendrá también más importancia entonces si ejecuto este update cambio el valor en los 4, 5 y 6 ahora hago la misma consulta de antes bueno de hecho la voy a quitar esto de aquí porque era la misma ejecuto aquí arriba ¿vale? y ahora solo me salen 3 ¿por qué? porque 4, 5 y 6 ahora están su salario a 4.000 y ya no cumple la condición claro ¿no? bien seguimos 108 ¿cuántos empleados del departamento 3 tiene el supervisor? sencillo aquí bueno parecidas a lo mismo que habíamos visto estamos hablando tabla empleados hacemos el count de supervisor ¿vale? porque haciendo un count supervisor ya lo habíamos visto así nos quedábamos con todos los empleados que tenían supervisor ¿no? que tienen asignado supervisor es la misma que aquí la 104 entonces si yo hago un count supervisor from empleados tengo el list tengo todos el número de empleados que tienen que están supervisados en total ahora bien si solo me quedo antes de hacer el count con aquellos del departamento 3 lo que voy a tener es el total de empleados del departamento 3 que tiene el supervisor aquí este lo hice también de otra manera haciendo un count asterisco en lugar de contar directamente la tabla supervisor contamos todas las filas pero que cumplan estas dos condiciones igual este igual este se entiende mejor que el departamento sea 3 te quedas con las filas donde el departamento es 3 y con las filas que además cumplen ojo tienen que cumplir las dos condiciones and que el supervisor no sea nul o sea si una fila está nul fuera si una fila el departamento no es 3 fuera que te quedan las del 3 y las que están a nul si cuentas todas esas filas tienes todos los empleados supervisados del departamento 3 claro ok media de salario de la empresa como se hace una media pues podemos sumar el salario entero sumar todos los salarios y dividir por el número de filas sería una opción pero también tenemos la función específica average para calcular la media de salarios ahora lo mismo salario medio pero del departamento 3 pues nada lo de antes añadirle en el web departamento 3 pero seguimos con la media vale podría ser salario medio de dos departamentos por ejemplo si os pido salario medio de los departamentos 3 y 4 como haríamos a ver repaso de por qué esto está mal si hiciéramos una prueba de salario medio de los departamentos 3 y 4 vale voy a añadirla aquí en medio 110 B la voy a llamar por ahora salario medio de los departamentos 3 y 4 bien y por aquí se proponía esto a ver problema primero aquí estás diciendo salario medio de de todas las filas que cumplan la condición que el departamento sea 3 y que también cumplan la condición que el departamento sea 4 ¿le vemos el problema? a ver los dos que lo propusisteis sí pero es que el lenguaje no funciona así quiero decir lo que va en el web son las condiciones que se aplican sobre cada fila vale tenéis que tener cuidado con eso estamos buscando ahora mismo tú lo que le estás diciendo tú puedes tener un web con muchos hands y entonces lo que estás diciendo es que todas las filas que cumplan esta condición y que cumplan esta condición y que cumplan otra condición etcétera no queremos las filas que cumplen la condición de que el departamento sea 3 y la condición también de que el departamento sea 4 porque un empleado no puede tener dos departamentos nunca va a cumplir las dos a la vez entendemos si ejecutamos esto nos va a devolver todo vacío ninguna fila cumple la condición de tener departamento a 3 y de tener departamento a 4 entonces ¿qué queremos? las que cumplen que el departamento sea 3 o que cumplan que el departamento sea 4 si si hacemos esto ya si tenemos el salario medio de los dos departamentos volvemos atrás por eso mucho cuidado por eso insisto mucho cuidado con el AND y el OR al principio es muy error de novato esto con la práctica no puede pasar pero bueno aquí por ejemplo fijémonos aquí aquí estamos usando un AND y de hecho lo más normal es que en el WEAR cuando tienes varias condiciones estén unidas por AND no por OR pero son dos cosas distintas normalmente AND va a ser porque aquí ¿qué queríamos? los del departamento 3 y que además no tenían supervisor y que además las dos condiciones tú quieres las filas que cumplan que tengan un 3 en departamento y que supervisor lo tengan a nul solo las filas que cumplen las dos condiciones aquí no aquí quieres unir las filas que cumplan esta con las filas que cumplan esta o sea una o la otra bien de todas maneras aquí también puede haber un problema en cuanto otra cuestión de todas maneras aquí cuidado este está esto es un enunciado que podría ser ambiguo puede tener otra interpretación ¿no? hacer el salario medio en los departamentos 3 y 4 es básicamente tener la media de todos los departamentos y quedarnos solo con el 3 y el 4 por decirlo de alguna manera podríamos hacer media de salarios agrupada por departamento recordamos departamento si ejecutamos esto ya tenemos cada departamento bueno tendría sentido mostrar aquí departamento claro departamento y la media de salarios ¿no? de esta manera tenemos cada departamento con su salario si lo que quiero son la media de salario del departamento 3 y del 4 lo que puedo es añadir la condición que tenía antes esta la puedo añadir aquí o no esto creo que va a dar error si esto va a dar error porque el web tiene que ir antes si lo hacemos así aquí tenemos dos opciones una es poner el web antes me quedo con las filas del 3 y con las filas del 4 y después hago la agrupación probablemente sea lo más eficiente ¿vale? así así que dejé un punto y coma ahí perdido así y así ¿vale? otro otro detalle aquí interesante el salario estaría bien mostrarlo de una manera más razonable ¿vale? podemos hacerle un round esto es para redondear la función round el primer parámetro es aquello que queremos redondear el segundo con cuantos decimales ¿vale? bueno si hacemos esto bueno pues ya nos queda mejor y además como esto es un lío de columna le ponemos un alias as salario medio ¿cómo? claro al redondear en al redondear en 2 si lo viésemos en 3 supongo que no pasará ¿no? porque en el tercero 6 aquí por ejemplo en este no pasa aquí sí que se queda con 3 pero al poner 2 como esto como están los 2 en 9 se queda con una sola pero vamos solamente por eso se podría a su vez hacerle que redondear que mostrase que como decir que completase con 0 bien entonces ahí ya lo tendríamos redondeado esto nada salario medio el 3 y el 4 y vale y esto se puede hacer de otra manera aquí lo que he hecho es quedarme con las filas 3 y 4 y después agrupar ojo también existe otra opción que es lo mismo que es primero agrupo todos como tenía antes vale así recordamos de esta manera tengo todas todos los departamentos y ahora decido con que me quedo esto es lo mismo que si hiciese un select del resultado select asterisco prom esto como subconsulta todo lo que tenía y aux añadiendole una condición más que sea where que sea la que ya teníamos where departamento 3 o departamento 4 por ejemplo se entiende esto realmente nunca lo harías así estamos haciendo de nuevo matando más callonazos por motivos puramente pedagógicos esto se puede simplificar a esto cuando tú haces primero una agrupación y luego quieres después de haber hecho la agrupación que haces aquí la agregación de datos quieres quedarte con algunas filas que es lo mismo que poner un where y eso una subconsulta esto se puede simplificar a having y ya no tenemos subconsulta vale un having es un where que se aplica después de agregar cuidado ahora vamos a analizar la diferencia entre esta vale y con el having lo que es lo que está pasando que en esta yo primero me quedo con las filas que cumplen alguna de estas condiciones y después agrupo en esta sin embargo yo primero agrupo y después me quedo con las que cumplen estas condiciones esa es la única diferencia en que orden lo haces vale por eso el SQL ya te obliga a que el having vaya después del groupby y el where vaya antes del groupby recordáis que antes al poner el where después del groupby daba un error vale pues porque sigue ese orden primero se hace la primera primero filtras las primeras filas agregas esas y después sobre las filas ya agregadas usas el having para ver con cuáles te quieres quedar a ver aquí tenemos otra opción vale puestos a jugar y hay alternativas tenemos la voy a poner no sé así si no por eso con la tabulación vale ¿qué hago? pues sugerían por ahí calculo la media de salarios del departamento 3 me da una fila calculo la media de salarios del departamento 4 y yo puedo siempre unir dos consultas o dos tablas vamos dos relaciones el resultado una consulta una vista lo que sea siempre las puedo unir siempre que tengan la misma estructura digamos las mismas columnas y que encajen los tipos entonces el resultado de esta lo puedo unir al resultado de esta ok nueva historia entonces con la union vale venga vamos a otra salario medio y cantidad de empleados del departamento 3 que esto es juntar las de antes que tampoco tiene mucho más es de empleados igualmente web departamento 3 ¿no? el average para el salario medio y el count asterisco para la cantidad de empleados de salario 3 en dos columnas ahora estamos juntando las que antes hicimos en vez de estamos empezando a juntar cosas en la misma resolución y aquí pongo lo de salario medio con solo dos decimales el round de antes ¿vale? que tengo que revisar el tema ese porque a nivel visual es verdad que no me había dado cuenta hasta ahora de que pasaba esto claro que cuando cuando redondea cuando el último decimal es un cero no lo muestra tiene que haber una manera de solucionarlo sin mayor problema esta es la misma con el round ninguna venga número de empleados por cada departamento pues otra agrupación un group by departamento y nuestro departamento con todas las filas que es el número de empleados por cada departamento correcto número de empleados por cada departamento tener clave cantidad de empleados salario medio el departamento aquí lo importante es el tema de clave ¿no? porque si no tendríamos que unir varias filas que es un poco lo que lo que pasaba con la anterior cuando alguien estaba cuando estabais comentando que había sido aquí la posibilidad de ¿hacia cuándo? ¿por qué queríamos la tabla de departamentos? para tener el nombre del departamento ¿no? creo que era eso bueno bien vamos al tema entonces para tener la clave de cada departamento la cantidad de empleados salario medio departamento ojo aquí podríamos tener la tentación de consultar la tabla de departamentos pero todos estos datos no están en la tabla de departamento están en la tabla empleados la cantidad de empleados y el salario medio de esos empleados está en el departamento ah ok entonces por cada departamento empleados lo que hacemos es lo de siempre siempre que veis un por cada normalmente estamos hablando de un grupo y departamento y si estamos haciendo un grupo y departamento ya vamos a poner en la primera columna el departamento que es para saber y en las siguientes va a haber funciones de agregación que agrupen todas las filas que son del mismo departamento entonces la clave ya va a ser esta departamento la cantidad de empleados es un con de todas las filas de ese departamento ya lo vimos y el salario medio también lo vimos simplemente lo estamos juntando en una única consulta entonces 114 ahora vamos ya un poco más en serio a ver la bueno lo explico porque realmente son las partes que ya hemos visto seguimos en empleados seguimos por cada departamento así que agrupamos por departamento y mostramos antes de nada el departamento y ahora mostramos para cada departamento un montón de cosas agregadas que es lo primero la cantidad de empleados que es contar todas las filas número de empleados vale que hay con ese departamento después el salario salario medio lo mismo de antes aquí probablemente mejor entonces format por lo que acabamos de ver para que nos muestre también los los céntimos los céntimos que están a cero salario medio que ya se lo vimos y los supervisados cantidad de empleados que tengan asignado supervisor vale aquí cuidado de nuevo estamos haciéndolo de el count de la columna supervisor fijaos que aquí ya no podemos hacer como hacíamos antes cuando queríamos ver los empleados que tienen asignado supervisor antes hacíamos aquellos donde supervisor is not null yo aquí no puedo usar un word supervisor is not null nos damos cuenta de por qué recordemos si el el word se aplica como un primer filtro de con qué filas me quedo y luego se aplican las operaciones entonces si yo meto aquí este word como hacía aquí me estoy quedando para todo lo que haga en el select lo va a hacer solo con las filtras que cumple esta condición o sea solo con los empleados que están supervisados con lo cual el salario medio que voy a sacar también va a ser el medio de solo los supervisados estoy perdiendo a la hora de calcular esa media al resto de empleados por eso no puedo usar esta opción para esta consulta y tengo que hacerlo así así sí perdón así así no estoy quitando columnas perdón filas lo estoy haciendo con todas calculo la media de empleados como ya vimos calculo el salario medio de todos los empleados y calculo el número de empleados supervisados bien y ahora se me ocurre y si quisiéramos a ver una forma de hacerlo sería dejamos lo que teníamos el salario medio de empleados pero ahora hago un join con select asterisco from empleados donde si se cumple la condición de supervisor supervisor is not null vale entonces esta ahora estoy como generando una tabla parcial que la voy a llamar por la tabla de supervisados de manera que virtualmente ahora tengo dos tablas la tabla empleados y la tabla supervisados vale estas las voy a unir con la condición bajo el criterio vamos de que supervisados punto id sea igual a empleados id se complica más tiene que ser un left join si no pierdo los empleados que no estén supervisados de esta manera tengo en esta tabla todos los empleados y en esta tabla los supervisados y lo que básicamente duplico la tabla dos veces pero en una solo hago dos filas si o sea tengo las dos tablas cada fila duplicada pero en la segunda tabla las filas que no son de supervisados las borro están a nul entonces puedo agrupar por un lado y agrupar por el otro entonces tengo esto y tengo esto otro pero en esta estoy haciendo E punto salario o sea empleados salario lo voy a llamar E y en esta voy a hacer supervisados salario y me parece que así alguna rata hay línea 4 aquí a ver front esto left join con esto supervisados esta coma sobra departamentos ambiguo vale el departamento me da igual punto departamento no me da igual tiene que ser de la primera porque si no la segunda no todos tienen departamento porque pierdo los que no son supervisores eso fue porque tenía seleccionado eso solo se ha pasado ahora supervisados id también falla supervisados id asterisco empleados aquí sale no la conoce supervisados id porque no conoce supervisados id si esto es supervisados empleados tiene empleados tiene un id ya estaría a ver así bueno la media de los sueldos de todos los empleados y la media de los sueldos de los supervisados fijaos esta media es mayor que esta ¿por qué? porque los no supervisados son básicamente los jefes a los que les puse que cobraban 6.000 y lo así y de hecho en el sexto solo la media es la del único que es un no supervisado por eso hay un nul en salario medio acabo de sacar esta luego la voy a dejar aquí guardada porque es interesante pero evidentemente el nivel de complejidad se ha incrementado de golpe así que no os volváis locos ya volveremos sobre ella y la volvemos a hacer ahora lo vemos cada departamento con añadamos entonces número de supervisores y de supervisados por departamento ordenado por número de supervisores el ordenado da un poco igual entonces seguimos en lo voy a hacer de nuevo pero voy a coger el esquema para empezar vale como tenemos un por departamento ya estamos hablando de un group by los datos están empleados entonces el punto de partida es este esto es la plantillita ahora que queremos número de supervisores número de supervisados cuál es el número el número de supervisados lo acabamos de ver podemos hacer un count de la tabla supervisor y eso son los supervisados ¿no? o sea aquellos que tienen algún supervisor y ahora ¿cómo sabemos los supervisores? antes de nada es lo que tenemos aquí los supervisores es con disting los supervisados es indisting a ver ¿por qué? vamos a hacer una cosa si quisiéramos pensar en los no supervisados hay varias maneras bueno una es que los no supervisados si son todos los empleados menos los supervisados quiero decir yo puedo hacer un count lo más sencillo es count asterisco menos count supervisor y con eso tengo los no supervisados podríamos hacer esto también podemos ver supervisor from empleados no así tendríamos aquí tenemos un listado de supervisores los que están a nul y los que no están a nul bien yo puedo hacer algo como esto igual que tengo supervisor puedo tener una columna que sea sort is null o supervisor is not null dentro del select es una pequeña trampilla a ver esto la gente le lía pero se entiende rápido cuando lo ves ¿qué es esto? básicamente una operación una comprobación booleana si supervisor es null te lo pone a 1 si no es null es 0 ¿vale? convierte las vías ¿esto qué hace? te saca unos y ceros de manera que lo que antes hacías con un count puedas jugar con un sum entonces si yo quiero saber todos los empleados no supervisados que son los que tienen esto a nul yo puedo hacer una suma de donde supervisor nul es igual a 1 1 más 1 más 1 más 1 más 1 sumo las filas que están a 1 que es como contarlas ¿vale? ¿qué pasa? no puedo hacer un count porque un count me contaría todo porque el 0 es un valor y son filas válidas pero si puedo hacer una suma porque el 0 suma a 0 entonces con esto también tengo los no supervisados y si comprobamos deberían estas dos columnas ser idénticas y lo son uno sí porque es uno por departamento claro son los jefes ¿se entienden? ¿seguro? bien venga vamos a la siguiente ¿en cuántos proyectos y cuántas horas trabaja el empleado de clave 1? vamos a empezar desde el principio entonces hacemos un select from ¿qué tabla? esta información ¿en qué tabla está? en proyectos seguro que son proyectos en proyectos está un listado de proyectos claro entonces ¿en qué tabla me hace falta? tengo una tabla de relación NM entre proyectos y empleados que asocia precisamente proyectos y empleados y el proyecto no me lo están dando por el nombre me lo están dando por la clave con lo cual la clave la puedo consultar directamente en proyectos empleados proyectos empleados recordemos hago control clic aquí para verla recordemos cómo es proyectos empleados el proyecto el empleado las horas asignadas la fecha incorporación la fecha baja esta es la tabla que asocia empleado y proyecto recordemos clave foránea clave foránea clave primaria compuesta una tabla NM de toda la vida entonces vuelvo aquí y yo me sé qué me piden en cuántos proyectos cómo lo sé agrupando los proyectos de un empleado los puedo sumar o sumar no los puedo contar y ya está cuántas horas trabaja el empleado sumo las horas tengo aquí las horas para el mismo empleado entonces que estoy agrupando por empleado en esta tabla todas las filas del empleado 1 si yo aquí ordeno lo que quiero es coger todas las filas del empleado 1 estas convertirlas en 1 donde cuente todas las filas que es el número de proyectos 1, 2, 3, 4 un count y donde sume las horas sumo 10 más 10 más 10 40 horas eso es lo que busco ¿cómo hago eso? pues estoy haciendo un group by empleado ¿vale? como agrupo querré saber los datos pues de cuál de ellos es entonces lo de siempre plantillita tengo todos los empleados agrupo por empleados una única fila por empleado identificada por ese empleado bueno miento si eso es la clave 1 tienes razón me acabo de cuenta ahora eso sería si quisiera para todos en este caso como solo es para 1 no necesita agrupar en realidad pongo la condición y ya está por empleado igual a 1 ya filtro todas las que no son del empleado 1 más mucho mejor y con más sentido ¿vale? lo otro sería si los quisiera para todos luego podemos hacer eso no sé si es la siguiente y ahora entonces ¿en cuántos proyectos está? ¿cómo saco esa columna? con esto tengo los proyectos bien lo voy a poner así para que quede más bonito vale, ya lo tengo ahí y ahora para sumar para las horas totales que trabaja ¿cómo hacemos? una sum un sum de horas ¿no? ¿pero qué? dime aunque sea o sea él va a sumar horas ahí está el tema por eso tú ya no sé si visteis que aquí ya tenía yo una cosa muy larga ahora vamos a ver en principio va a sumar horas ¿cuál es el problema? el problema es que hemos decidido contar las horas como un tipo time me tenía que dar 40 horas y sin embargo fijaos que me da 40.000 ¿por qué? porque si olvida de los dos puntos antes había tendría que darme 40 2.00 2.00 pero me lo castea automáticamente y me lo convierto a un íntegro toma los ceros como si fuera un número ¿vale? es una pequeña probablemente yo diría que esto es algo que deberían corregir a bajo nivel ellos pero si buscáis por ahí esto yo no lo sabía vi el problema buscamos en Google y salió la solución la solución ¿cuál es? si lo que quieres es sumar un tipo time tienes que convertir primero todo a segundos sumas segundos y luego si quieres lo vuelves a convertir entonces lo que hacemos es un time to sec para convertir esa columna horas a segundos ¿vale? ahora sí los segundos ya es un número ya es un íntegro ya es un número que se puede sumar sumamos todos esos segundos y o bien podemos mostrar los segundos no tiene mucho sentido aquí tenemos dos opciones podemos dividir entre 3600 y convertir a horas y mostrar un número de horas no sé si todo el mundo sabe 3600 son números de segundos en una hora ¿vale? 60 por 60 por 60 y o convertirlo otra vez a time con la inversa esta o sea sec to time el resultado de la suma lo vuelvo a convertir a time as horas totales por ejemplo o tiempo total igual sería más clarificador por eso es que estamos con un tiempo horas sí puede ser un íntegro entonces ejecuto así y ahora sí me pone 40 horas 0 minutos 0 segundos 6